¡Gracias! ¡Presion! 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 ¡Mira, ahí va! ¡Manuelo Bostillo! ¡Oye! ¡Oye, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Grande se quedan los medias! Mira cómo aguanta, mira cómo aguanta ¡Presion! ¡Presion! ¡Mira, Salveón! ¡Sentacional! ¡No se para! ¡Inprecable! ¡Inprecable! ¡No se para! ¡Wow! ¡Excepcion! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Yeah! ¡Si se accede, no hay más! ¡Toma ahí! ¡No se acaban los deportes, ett! ¡Ahí te va! ¡Provoca! ¡Ahora sí! Yo espero ver la tenaz! ¡ me interesa! ¡No ya! ¡No! ¡Se ayρα! ¡You too! ¡Si no hay! ¡VJo! ¡Se acento! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente!